¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Eh! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, amiguitos? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Qué onda, guachines? ¿Todo bien? Les dije que iba a aprender y acá estoy. Acá estamos, acá estamos. ¿Qué onda, Luca? Así, ¿viste? Suelo asustar a la gente. Así soy, así soy. Bueno, ¿qué onda con la pibada? ¿Cómo que dolor en el pecho? Engie, ¿qué pasó? Pecho frío tenés vos, me parece, ¿eh? ¿Por qué será? ¡Draw! Es posta, ¿eh? Esperen que voy a tirar una historia en Instagram y estamos. ¡Vamos! 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 Listo. Hola Instagram, hola, hola Instagram, aquí estamos, aquí estamos para esa campanilla, bitch. A ver, esperen que sube la historia. Listo. Bueno, ¿qué onda, pelados? ¿Están listos para el stream que se viene hoy? Viene una fecha muy esperada por todos nosotros. Bueno, tanto por lo del showcase de Resident Evil, que hoy parece que van a mostrar un gameplay. Como para estrenar en Modern Warfare 2, que lo vamos a hacer ya mismo, ya mismo. Ya mismo, bitch. Así que, bueno, nada. Esperemos a que llegue un poco la pivada mientras ustedes me cuentan cómo están. Y arrancaríamos con ese directillo tan esperado. Bueno. ¿Cómo están? A ver, cuéntenme, ¿qué andaban haciendo? Yo estoy jugando al Fortnite, estoy haciendo algunas misiones de las semanales que salieron hoy, las diarias. Hay un poquitito de experiencia. O sea, estuve jugando al Fall Guys con Ari. Estuvimos ahí iniciando unas partiditas. Estuve jugando al Runescape y me hizo un par de quests. Y bueno, nada, se pasó volando el día, la verdad. Hoy sí que no lo sentí tan fructífero al día. Es como que se pasó volando, no sentí que hice nada, no sé. Dale, Dante, me parece bien. Inexplorado. ¿Cuál es el juego ese? Inexplorado. ¿Para cuándo un Rocket League? Mirá, Rocket League está complicado. Hace mucho nos jugamos Rocket League, yo creo que... No sé si voy a volver al Rocket League. Es de esos juegos que ya cierro la etapa, ¿vieron? Farfa, muchas gracias por esa suscripción. Ganó Boca, mirá Boca. No la aposté así que me chupo huevo. ¿Por qué? No sé, me aburrió. La verdad que me aburrió. Me aburrió y me recansó. Es un juego que te satura mucho. No sé, llega un punto en el que te re embolás. Un autito ahí metiendo goles. Me re embola. ¿Qué? No, Tincho, me estás cargando. En tu cuenta, Main, no. No, no puede ser. No, decime ya por qué. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Tincho? Ya, decime, boludo. Pues si... Nah, sos un imbécil, Tincho. Pará, ¿la cheateaste? Si la cheateaste, sos un boludo. No, boludo. Pero pará, no, no. No te pueden tirar back por insultar, ¿eh? Tipo, yo ya estaría re baqueado. No te pueden tirar back por insultar. Y pero si es Valve Anti-Cheat. No es Valve Anti-Toxic. Es un Anti-Cheat. No te pueden tirar back por insultar. El back es por cheat. ¿La cheateaste en esa cuenta, Tincho? Pero te tienen que decir el motivo, ¿eh? Por IP puede ser, igual que sea, ¿eh? Tengo un amigo que la cheateó en un juego y le tiraron back en otro también. Porque le detectó que la habían cheateado en otro juego. No sé, es como... Por como que se te caga la IP. ¿Cómo que te queda fachero el aviso, boludo? ¡Fachero! No, no puede ser. Yo, todas las personas que conocí con back tienen un back. Sí, sí, me cayó back en un juego para móvil y con skin in-juego. No, a mí me llega a caer un back y dejo Steam, me paso a play. A ver... Queda fachero con el fondo este. Y bueno, es... Si es la aceptación que querés darle... Ah, es un bloqueo. Pero para, para, para. ¿Cuando la cheateás? ¿Alguien tiene back por cheatearla? Es verdad, no es back. No es back. No te cayó back. No tenés back. Es verdad. Es distinto. Sí, sí. Entonces no digan que es back. No es back. Es un bloqueo. Lo bloquearon en el juego. Ahora ha sido por bardear. Por bardear, sí. Eso es verdad, ¿eh? No es back. Porque no dice bloqueo back. Si no, diría un bloqueo back. Tincho igualmente. Lucas Cabrera, gracias por esos cuatro meses. Pero amigo, ¿tan a la mierda te fuiste? Porque, tipo, mirá que yo me he ido a la mierda, pero en extremo, ¿eh? Pero me he ido a la mierda mal. Pero mal. Pero para que te caiga un bloqueo. Claro, no te cayó back. O sea, claramente no es por cheatearla. Y fíjate, acá estuve leyendo. Ahí le pedí ayuda. Viste que ahí había un símbolo al lado de tu bloqueo. Y dice que, bueno, son para... Puede ser por lo que sea. O sea, el desarrollador decidió bloquearte porque se ve que... Nada, te portaste mal. Pero se pueden apelar. Así que si en un tiempo sentís que la podés apelar, podés mandar soporte y decirles que... Que te agarró un ataque de esquizofrenia y que te arrepentís de lo que dijiste. Que no lo vas a volver a repetir. O sea... Decime por Discord, a ver. Sí, sí, podés decir que te agarró una crisis nerviosa. O sea, yo creo que lo podés hacer, pero esperá un tiempo. O sea, una semanita. Una semanita, dos. Ponerles que pedís disculpas, que no va a volver a pasar. Que... Que... Que nada, que te arrepentís de lo que hiciste Y que estás medicado. Y que justo ese día no tomaste el medicamento. Pero no, no, no. No es back. O sea, yo creo que se puede apelar si le chupás un poco el culo a... A Steam. A Val. True3klo, muchas gracias por eso. Siete meses, brother. Ah, chicos, chicos. Sí, sí, sí. Telx me regaló la skin de Summer en Fortnite. Ya grabó una historia mandándole un saludo. El pibe cumplió. No solo me regaló la skin de Summer, eh. Me regaló todo el pack. Todo el pack. Tremendo genio, amigo. Así que si alguien me quiere regalar la skin de X23... Para, no me gusta manguear, eh. Recroto. Pero nada, hay gente que tiene pavos al pedo en la cuenta. Como por ejemplo, Telx. Así que nada, es un capo, amigo. Hijo, yo tengo un montón de pavos sin hilos uso. Te los doy a vos que los jugás y te gustan las skins. Así que, nada, un capo, boludo. Y también me mandó su pack. Pero es raro, Tincho. Yo he dicho cosas... Bueno, la palabra con N... La he usado, pero nunca. O sea... O sea, no suelo usar yo esa palabra, eh. Tipo, la palabra N la uso muy poco, pero nada. Nada, de hecho, ni la uso casi. La uso solamente... A ver, aclaro para la gente de otro país, porque en Argentina... En Argentina tenemos ese término para otra cosa. Y en otro país se lo pueden tomar como muy extremo. O sea, no es lo mismo la palabra con N en Argentina... Que en Estados Unidos. Por ejemplo, en Argentina nosotros esa palabra, la N-word, no la usamos. No, no, no. Estoy hablando de... No de la palabra con cariño, eh. Nosotros... No, no, no. De una forma amistosa, no. La usamos de una forma bardera, pero no la usamos para la piel. Señores, gracias por esos dos meses. En Argentina no usamos esa palabra por la piel. O sea, yo cuando la uso, no la uso por la piel. Pero recién ahora me puedo suscribir. Si usás para el color de piel, son medio boludo. O sea, ya estamos en el año 2022, viste. Hay épocas que ya quedaron atrás. A mí la verdad que las diferentes razas y pieles y eso... Jamás le di importancia. O sea, es un tema que yo ya tengo, viste. Ya de naturaleza. O sea, algún chiste y eso se puede tirar cada tanto, pero con el término agresivo para ofender, no existe en mi vida eso. Entonces, en Argentina, la usamos... Claro, como dijo Toto, por ejemplo. Mirana, la N grada que hace. O, por ejemplo, la usamos para... Para los cabezas. Eh, gato, qué onda, tiene hora. Pero no es por la piel, eh. Indiferentemente de eso, o sea... No sé por qué adoptamos ese término, pero yo sé que en Argentina no lo usamos por la piel. Tipo, en Argentina... Hay, eh. En todos lados hay. Pero así culturalmente, con la incorporación así como de la palabra en nuestro diccionario, no hay mucho racismo por... Bueno, por lo menos yo no me crié en un ámbito racista, por suerte. Pero... Siento como que no hay tanto así racismo por piel... Tipo, nosotros adoptamos ese término, pero como para decir a los... Ya les dije, eh, amigo, tenés hora... Dame hora o te cago apuñalando... Todas esas cosas. Sí, el argentino lo que sí es... Es muy... Xenofóbico. Eso es verdad. Sí. Que no sé qué es peor. No, no... No bardean a nadie... Nunca vi a nadie, la verdad... Hablando de las pieles... Pero sí que con los otros países... Son lo más infumable que hay los argentinos con eso. Y digo son porque yo... Nunca fui así de... De joder con otros países... A la gente de otros países... En enojado es otra cosa. Tipo, en enojado uno siempre... Puede decir algo fuera de lugar. Yo he dicho un montón de cosas fuera de lugar en stream y todo. No voy a negar. No voy acá a hacerme el santo que nunca dije nada. Tipo, no tengo problemas en admitirlo. Porque en enojado decimos muchas cosas. Pero hay gente que lo usa así como en la normalidad, ¿viste? Tipo, que lo usa... Que jode a, no sé, a Paraguay, a Bolivia... A mí lo que más bronca me da... Y de siempre lo que más bronca me da es... Como casi siempre la liga, no sé, por ejemplo Bolivia... Perú... Me da una re bronca, boludo. Yo no soy así. He dicho cosas enojado, ¿eh? No lo voy a negar. Y muchas veces. Muchísimas. Pero así en frío... Tipo, pensando sin tener enojo en mi cabeza... La verdad que... Nunca se me cruzó ningún pensamiento así de ese tipo. Y sé que hay muchísimo, hermano. Sobre todo en Argentina. Tipo, ponele... Estás en una conversación con conocidos o algún amigo o algo... Y si sale a hablar del tema de otros países... Alguno como que tira un comentario de... No, porque los bolivianos... Los argentinos... Amigos, yo literalmente... Oh, Dios. Esto ya lo conté, boludo. Les juro que... Siento como se me calienta la sangre, boludo, cuando lo cuento. Ya lo conté varias veces en stream. Una vez estábamos en una clase de... ¿Cómo llamaba? Ciudadanía. ¿Pero cómo era el nombre completo? Por favor, amigo. Ayúdenme. Construcción. Ah, Construcción de Ciudadanía. Gracias. Gracias. Ahí está. Porque todos le decimos ciudadanía a la materia. Tipo, nunca nadie le dice el nombre completo. Construcción de la ciudadanía. No, no, ciudadanía. Bueno. Y estábamos hablando... Un debate... Esto fue en secundaria, ni siquiera en primaria. Ya éramos bastante grandes. Estábamos teniendo una conversación con la profesora. Una conversación, pero creo que era más como fuera de clase. Porque podíamos participar nosotros y opinar. Y estábamos hablando de los diferentes países de Latinoamérica. Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia. Todos los países que se les ocurran, ¿ok? Y a todo eso estábamos hablando, mira, a lo que una compañera dice. No, pero pasa que ya de por sí los argentinos somos superiores que todos esos países. Somos mejores. Por el acento que tenemos, por la cultura, por la historia. Y yo me recalenté y empecé a discutir. O sea, dije, ¿y por qué los argentinos somos mejores? A ver, ¿qué te hace mejor que, por ejemplo, alguien de Paraguay o de otro país? ¿Qué te hace mejor? Y empezamos ahí a discutir en el medio de la clase, boludo. Tipo, yo me re saqué, en serio. Y nada, nada, empecé a agitarla mal. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué te hace mejor que hablar el acento? El decir, che, ¿qué tiene el acento tan especial? Que lo diga una persona de otro país. Tipo, te lo acepto. Por ejemplo, que venga, no sé, un español y me diga. A mí me gustan cómo hablan los argentinos. Bueno, gracias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo hablan los españoles. Pero que te lo diga una persona de otro país. Bueno, pero que lo digas así, como adelante de todos. Y como sintiéndote superiores, como... Está mal eso, amigos, está mal. Pueden estar contentos y orgullosos de su nacionalidad. No tiene nada de malo. Pero ya medirse con otras y como decir que sos superior solamente por ser de tu país. Por ser del país que sos. O sea, no sé, es como... Tenemos que evolucionar, chicos. Hay que evolucionar. Esas cosas son cavernícolas, ¿entienden? Entonces, hay que dejar esas cosas, boludo. A mí no me gusta mucho cuando... Está bien, ¿eh? A mí me gusta el orgullo argentino. Me gusta cómo la gente está contenta por su país. Pero ya cuando pasan la línea y se meten con otros y esas cosas... No sé, yo no comparto mucho. Si vos querés hacerlo, allá vos. Yo te diría que no está bueno. Pero bueno, nada, qué sé yo. Es mi pensamiento, amigos. Quizás yo ya evolucioné y algunos no. No lo sé. Es medio hipócrita, ¿no? Hablando de esto. Pero... Así que los argentinos somos mejores que el resto de latinoamericanos, dijo. Como confirmándolo, ¿viste? Como si fuera cierto. Bueno... ¿Por qué? No sé. No, no somos mejores, amigos. No somos mejores. No somos mejores. Somos todos iguales, boludo. No somos mejores. Y si somos mejores... No sé. En otros aspectos nos caemos a pedazos. Siempre hay... Cosas buenas y malas. En economía me imagino que seremos los mejores. Seguro, ¿no? Bueno, en impuesto te puedo confirmar que somos los mejores. Ahí le doy la segunda 100% a la persona que diga que somos... En impuesto le ganamos al que sea. Santi, gracias por esos cinco meses. En impuesto te digo ya que tenemos el trofeo, boludo. ¿No? Hay que aprender a convivir, chicos. El mundo se está globalizando. Hay cosas que se tienen que dejar atrás, boludo. Hay cosas que se tienen que dejar atrás. Ya no es más como la edad media que encontrabas un nuevo territorio y lo querías conquistar para que sea tuyo. No. Hay cosas que hay que dejar atrás. El mundo está globalizado. Hoy en día estamos conectados todos. Acá en el chat, sin ir más lejos, en YouTube, nuestra comunidad. Convivimos con gente de otros países, además de Argentina. Tenemos gente que nos ve de Chile, muchos viewers de Perú. Tenemos viewers de todos los países. No lo digo solamente por el stream, sino por la vida en general. O sea, el mundo se está globalizando y hay que dejar atrás algunas costumbres que son medias chotas. Entonces, nada, amigos, evolucionemos un poco. Dejemos de ser tan cerrados. No sean como mi compañera, que, bueno, excompañera hace 10 años que dijo eso. Dejen esos pensamientos chotos. Hola, Cerito, gracias por ese rey. Cero, cero. Tenemos trabas también, porque está Nico y está viendo con su pareja. Tenemos un montón de personas que comparten con nosotros el stream. Así que, respeto, ¿ok? Cerito, muchas gracias por esos 34 meses. Bueno, gente, igual hoy no estamos para hablar de eso, sino que estamos acá en el canal number one de variedad, calidad, risas, miedo. Eso sí te puedo decir, que superiores en eso sí lo somos. Y se viene una oleada de juegos, pero que ya no me da la cabeza. Así que, como en dos horitas más o menos tenemos el Resident Evil Showcase, que yo me iba a prender de traje, amigo, porque es una ocasión especial. Me iba a poner el trajecito, la corbatita. Tenemos el Resident Evil Showcase, que vamos a tener una exclusiva y vamos a ver gameplay de Resident Evil 4. Y probablemente esté disponible para comprar la edición coleccionista. Ya tengo la tarjeta de crédito preparada para partirme los, no sé, 300 euros, dólares que va a salir. Voy a tener la tarjeta de crédito acá arriba por si me dicen que ya está la precompra, porque en una hora se va a agotar, va a volar eso. Les paso el número de la tarjeta por si quieren comprar algo más. Bueno, nada. Tengo la tarjeta de crédito ahí, eh. Así que cuando me dicen que salió ya la edición coleccionista de R4, para Play 5, me la compro para Play 5. Porque para PC, tener el juego en PC es como... Me la voy a comprar para Play 5, chicos, eh. Siempre las ediciones de Play y eso, no sé, las siento mejores, qué sé yo. Tarjeta en mano. Listo. Así que hoy, en este preciso instante, estamos para jugar la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2 y revivir viejos momentos, esta vez remakeados. Para verle esa carita a Ghost remakeado. Así que... Acá estamos, chicos. Activision había tirado un tweet diciendo que pongamos full screen cuando abriamos el juego porque salía el mail. Yo no tengo problema si se muestra ese mail. Me da completamente igual. Pero de todas formas, yo ya entré hoy a la mañana al juego. Entré al menú para aceptar. Vieron... Vieron que te ponen como una... ¿Cómo se llama, boludo? Las cosas que hay que aceptar siempre. Los términos y condiciones. Ahí está. Amigo, estuve scrolleando media hora para abajo. Menos mal que lo hice fuera de stream. Bueno. Y llegué hasta acá y ahí le di a salir el escritorio porque es un mensaje que me gustaría mostrarles. Que está fachero. Bueno, Call of Duty Modern Warfare 2. Acceso anticipado a la campaña. Felicitaciones. Desbloqueaste. Desbloqueaste. El acceso anticipado para la campaña individual de Call of Duty Modern Warfare 2. Escuchen esta parte. Después de tantos años de amor, sudor y lágrimas. Nos entusiasma al fin compartir esto contigo. Disfruta y como siempre, recuerda. Mantente alerta. Continuar. Si sale mi mail ya les dije que no pasa nada. No tengo ningún tipo de problema. Ya, bueno, muchos saben mis mails y eso. Porque la otra vez me llegaron mail de páginas porno que se habían registrado. Y yo miro y digo. ¿Qué pedazo de hijo de puta, boludo? Sí, en serio. Me llegaron como 5 páginas porno en 20 minutos, boludo. Bueno, por lo menos ya tengo cuenta. Aveso de contenido para adultos. Mirá, hablando. Utiliza tu propio criterio. Algunas escenas incluyen imágenes intensas y violentas. Consulta la clasificación del juego, amigo. No, no puede ser, amigo. No podemos ver sangre. Almasra. República unida total. Asalto. Ghost. Ghost. Ghost, amigo. Qué tristeza. Shefford. Laswell. Y la compañía Shadow eliminan a un objetivo de alto valor en una misión de reconocimiento de Almasra. ¿Y cómo juego ahora? Cagón. Si lo cruzás en profesional, sos más cagón. Veterano, pa. Por más que cueste, por más que cueste y que lloremos y que nos maten un millón de veces en un montón de partes, acá se juegan mejor a no. Ay, Nico, es un remake, Nicolás. ¿Me está spameando? No entiendo. El Modern Warfare 2 salió en 2009. Ay, Dios. Google, pibe, googleá. Lo anunciaron hace dos años a este juego. Informate, bro. Salió hace dos horas. Comandante, contigo, el Shadow 1 está listo para disparar. ¿Se ve bien, chicos? Los FPS. Copiando, Graves. Esperen. Glasswell, tenemos confirmación. Amigo, lo que se ve esto. Yo creo que el juego se debe ver más o menos así, eh. Volumen, chicos, bien. Uy, amigo Ghost. Amigo, ¿qué? Nah, no hay chance lo bien que se ve esto. Igual esperen que creo que se puede ver mejor, eh. A ver. Uff, amigo. Bueno, a ver, mejor. Estoy pidiendo mucho, creo, pero... Bueno, la sensibilidad, como siempre, igual la tengo que modificar. Monitor de visualización es este. Automática. Resolución dinámica. Sincronización vertical. ¿Se le puede limitar los FPS? Me gustaría limitarse los a 144, ¿eh? 144, chicos, porque siento que se me va a romper todo. Quiluta, gracias por esa suscripción. ¿Se acuerdan cuando el... Cuando el Call of Duty, el Modern Warfare me iba a 5 FPS y era porque Nico lo había puesto a 4K cuando llegó a casa? ¿Cómo le gustan 4K en el taradito? No. No. Bueno, no sé. Tengo todo en alto, boludo. Tengo todo al máximo. Más no se puede. No. No, esto no. Que se desenfoque el arma, no. Helicóptero acercándose. ¿Se escucha fuerte o qué? Este es el General Cobras. Se escucha bien. Amigo, lo que se ve es... Sí, está muy fuerte. Ahí lo bajo. ¿Se ve bien de FPS y eso? ¿Qué? ¿Qué? Igual súbanle, amigo. Esto hay que disfrutar. Amigo, esto va como trompada de travesti, boludo. Personal armado, armadura y recursos. Todos rusos. Pero... ¿Qué carajos hacen los rusos con Gobrani? Abastece en Irán. Es una venta de armamento. Verga, tío. Escuchate eso, Shadow 1. Afirmativo. Dos pájaros, un tiro. Tenemos que identificar a Gobrani antes de acceder a los chuchos. Ahí se escucha mejor. Ghost. ¿Tú identificas al general? El general Perón. Ahí está Perón. General Perón. Verga, tío. Hay que rescatar a Perón, chicos, eh. Le pongo una... Uy, la mira se ve re bien, boludo. Me encanta. General Gobrani a la vista. Copiado. Unidades. Objetivo confirmado. Shadow 1. Cagate, murió en el rojo para atacar. Entendido, comandante. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. El ataque será potente. Uy, creo que se va a escuchar re fuerte. Uy, sí, sí. Amigo, pero se escucha re fuerte el juego. Por favor. Ahí está. Se sigue escuchando fuerte, boludo. No puede ser. Van a tirar la misilera de Nico, boludo. La caña de pescar, boludo. Se escucha muy fuerte, boludo. No seas pesado, Nicolás. Misil orientado al noreste a 065 grados. Velocidad Mach 3. Altitud 500. Ah, ok. Hay que ir por abajo. Es un misil de esos que se esconden. Pero si lo ves bien Nico de FPS, ¿por qué rompe los huevos? Listo, vamos por ellos. Prepárense para el impacto. Impacto, chicos, eh. A la mierda todo, bro. Puta madre. Puta madre. Directo al blanco. Objetivo destruido. Sabelo, padre. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Serías el primero en enterarte. Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Gobrani. Oh, alto pelado, boludo. Comandante de la fuerza Kutz. El pelado de Bryson. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Gobrani. Uy, ¿por qué se da así? Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Almazra. Igual tiene un efecto de granulado que no me gusta nada, chicos, ¿eh? Me gustaría sacarlo. Va, no sé. Creo que perdería calidad, ¿no? Me parece que está hecho a propósito, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se lo sacamos? A mí me molesta un poquitito. Amigos, se escucha re fuerte el juego. Las cinemáticas se escuchan fuerte. Me estoy quedando mudo. Amigos, soy McTavish. Tele... Puta madre. ¿Por qué siempre dice puta madre? Ninguno, señor. Vámonos. Los ataques aéreos van sobre posiciones de enemigas en Almazra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Alcatala en el valle. Alcatala. Sabemos que están protegiendo algo. Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Sob liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Joder. El helicóptero infiltrará dos equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alpha al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Se viene. Eww, escuchen con atención los ruidos del juego. Porque Modern Warfare 1... Ganó el juego con mejores efectos de sonido del ánido. Y yo lo pude predecir apenas lo jugué. Ambos equipos se reúnen a mitad de camino. Recuerden, queremos a Hassan con vida, pero hay que capturarlo o matarlo. Va a estar difícil, es tan veterano. No se olviden, hay que vivirla mucho, eh. Rápido, show. Joder, tío. Uh, activando fuerzas especiales. Amigos, se ve re bien esto, hermano, eh. Son las fuerzas... El modo fuerzas especiales. Como dijo Fede en el 1.6. Activando fuerzas especiales. Uh, la sensibilidad. La sensibilidad no me convence a nada. Pero bueno, voy a hacer lo posible, así no pauso el juego. Ah, joder, tío. ¡Miren, acá está Ghost! Lindo. Han fallecido todos. Alfa, nos dirigimos al edificio 1. Aguanten. Ghost, tenemos que asegurar la zona del impacto. Primero buscamos a Hassan. Eso le quitará presión a Alfa. Luego aseguramos la zona del impacto. ¿Está claro? Dale, guachín. Entendido. Vamos. Eu, si llega a estar la película... La película, adiós. Justo leí un comentario en el chat. Si llega a estar la misión de Second Son, me vuelvo loco, hermano, eh. Tipo... Se me cae el culo si llega a estar Second Son. Qué buena misión, amigo. Llega a estar en este remake, con los gráficos así ahora, y me vuelvo loco, boludo. Ojalá que esté, boludo. Second Son, en el Modern Warfare, el... el original, es la que tiran los... los PM en Washington, tipo... y se queda todo sin... sin... sin electricidad, sin aparatos... electrónicos. Es la mejor puta misión de todos los Call of Duty. Bueno, guachín, dale, mandale mecha con el martillito, eh. No, chicos, chicos, me encerraron. Chicos, no me puedo mover, eh. Permiso, por favor. Vale, matalos a todos vos, boludito. Está cheateado, boludo. Planta baja despejada. No hay rastro de gasano. Che, ¿son nuestros? No, no. Vamos. Objetivo eliminado. Uy, amigos, pegan duro, veterano, eh. Yo no sé si ese era malo o qué, pero... Objetivo abatido. Uy, lo reyuté. Uy, amigo. Uy, amigo. Dos gorras me puso. Bueno. Bueno. Vamos a tener que vivirla, chicos. Nada de pelotudeces, ¿ok? Verde. Amigo, dos gorras nada más me puso. Bueno, cagamos. Ya escucharon. No pasa nada, no pasa nada. Sí, es que creo que la cagué, boludo. ¡No! Chicos, granada. Granada, chicos. Pensé que era una flash. Perdón. Estaba probando los controles, boludo. Mataba a todos los compañeros, ¿viste? Bueno, chicos. Hasta acá el Modern Warfare. Esperen, que estoy testeando los botones. ¿Para qué es cada cosa, boludo? Quería ver si la era la ganada como casi todos los cod. Bueno, dale, dale. Pasá, PBT, Pope. Comete un buen PBT, Pope. ¿Cómo se hace con sigilo, entonces? ¿Entonces? ¡Bee! Sigilo a mis dos huevos, boludo. Para eso ponía yo la primer gorra, boludo. Está trolleando el equipo, eh. Puedo apoyar el arma, pero me van a pegar una cagada a tiros. Toma, Agile. Alta gorra. Toma, Agile. Soy buenísimo, boludo. Así soy, así soy. Acá lo ganamos en Better Anno. No somos buenos. Nada de peteadas, eh. Está re chiteado, Bordi. Yo soy buenísimo para los codpah. Diez nucleares por día en el modo Warfare 3. En el 2 no contaba las nucleares porque eran facilísimas. Eran parapetes, boludo. Las rachas de asalto te ayudaban las kills. Te sumaban. En el 3 era mejor. Bueno, dale, pasen, pasen. Dale, pasen. Vamos a entrar. Bueno, entren ustedes. Tengo miedo. ¿Habilito? ¿Habilito? Uy, amigo. Habilito. Ay. No es automática esta garcha. Ahí está, ahora sí. 10, 10 por día se acaba, Nico. 10 mobb por día. 3 o un día que estaba poco inspirado. Murió. O sea, amigo, te dieron. Yo estaría muerto, ¿eh? Pero, amigo, lo recagaron a tiro. Me dieron, dice. Estás bien, boludo. Hay uno en ese pasillo. Ya lo maté, ya lo maté. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Para confirmar. Sí, ya murió, bro. Uno está en la esquina. Pero ya lo maté, amigo. Levantate. No entiende, me parece, ¿eh? No, che, no, che. Ya lo maté, bro. Che, pará. Hay otra habitación acá que no estoy viendo. ¿Se puede aumentar el FOB? Está muy, muy cerca todo, boludo. Me estoy quedando visco. Ah, este quedó re duro, boludo. Sí, uf. Les parece bien porque me estoy quedando visco, boludo. En serio, me está poniendo un poco nervioso. Miren que yo no sé que dejarme del FOB. Del FOB, del FOB. No le sabes al FOB. ¿Cómo es? Calidad, ver. Ay, es... Uy, amigo, le juro, boludo. Me estaba quedando re visco. Estaba así, boludo. Jugando. Digo, no, a mí no puede ser, boludo. Es un montón. ¿A él les gusta más o es mucho? No le sabes al POB. Che, no sé de qué pasillo me está hablando este muchacho. ¿Nos vamos? Pero el de arriba dice que hay gente, pero... Era ese, boludo. Me cagué todo. Eliminado. Recibido. Buen trabajo. Alto screamer, eh. Acá estaba el estúpido, boludo. No le disparé porque era una damisela, boludo. No le disparé porque era una mujer. Y pensé que era una civil, boludo. Mirá. Le juro, pensé que era una civil, boludo. Que no tenía nada que ver. Ahora va a ver, boludo. Dispara la concha de tu madre. La puta que te parió, boludo. Pero no puede ser. Entré todo refren en una civil. Me puso una, boludo. Bien, pelado de mierda. ¿Quién más quiere, boludo? ¿Estás bien, compañero? No puede ser, boludo. ¿Vos también, Feli? ¿Te pasó lo mismo? Sí. Yo me caje todo, boludo. Ya podemos asegurar la zona del impacto. Bravo, reúnanse afuera. Ghost, Soap. Vamos, equipo Bravo. Vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos. Los demás quédense aquí y cúbrannos. Activando fuerzas especiales. Bravo 07, edificio 2 asegurado. Vamos hacia allá. Alfa, enterado. Posibles contactos. Alcatala nos espera. Un aliado. Uh, me gusta esto. Me alegra verlos, muchachos. Tenemos cinco bajas, un herido. No está. Solo yo tengo arma y tengo poca munición. Ayúdenme a moverlo. No, para eso tengo el rifle. No hay tiempo. Ya están aquí. Apunta a esos armoles. Uh, van a venir, eh. Cagamos. Viene Alcatala, boludo. Con el Alcatel y todo. ¿Ven algo? Bueno. Está bueno eso, de apoyar el arma. Confirmo, vi alguien. Si me atoré, se va a poner. Te arrugiste, teniente. ¡RM! ¡No, mierda, mierda! Te necesito. Se acercan. ¡Franco derecho! Joder, tío. Estoy recargando. Creo que entraron, eh. Uy, amigos, ¿de dónde? Y los que están afuera no cubren. ¿Por qué el que graba no hace nada? ¡Franco derecho! Ah, bueno. Tengo un chip. Che, el que graba no hace nada, amigo. Tenemos compañeros ahí. No están haciendo nada, boludo. Ok. No team. No team, amigos. Confirmamos que no hay team. ¡Franco derecho! Ah, están allá los idiotas. Pensé que estaban más cerca. Yo cubro, guachines. Quédense tranquilos. Soy un soldado experimentado. Amigo, toqué la T. No podía girar la mira para afuera, boludo. Como me cagó, boludo. Todo por hacerme el táctico, boludo. Apoyé el arma acá y no me dejaba mover a la derecha, boludo. Mirá, es retosco. Y acá no te deja mover para la derecha. Tipo, no me deja más que eso. ¡Vamos! ¿Dónde está este tarado? Chicos, por suerte. A la primera. A la primera. Tranqui, tranqui. Aún hay movimiento. ¿Dónde? ¿Dónde? 7-6 solicita fuego. Quiero apoyo aéreo en esos árboles. Entendido. Lo pido. Aguanten, muchachos. Aún no acabamos. Aguanten, tíos. Aún no hemos acabado. Se refiere de apoyo aéreo a tres minutos. Entendido. Apoyo aéreo en camino. A ver cómo vuela toda la mierda. Hay humo entre los árboles. Verga. No los veo. Van a arrullar el humo. Esmoquearon nada, boludo. Aquí vienen. No tenemos visión de humo, boludo. ¡No tenemos visión de humo, boludo! ¡Hombre herido! ¡Sigan disparando! Joder, tío. Amenaza eliminada. Amenaza eliminada. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Uy, ahí maté dos. No sé ni cómo ni los veía. Ahí está, maté otro. Che, soy buenísimo, ¿eh? No hay movimiento. Amigo. ¿Estás bien, Soop? Estoy bien. Murió. Le dieron a dos, tres. Están muertos. ¿Por qué saltaba así? Siete dos. Te necesito aquí ahora. Entendido, encamigo. Basta, basta. Ahora la voy a vivir. No hay que pelotudear más, boludo. Ya pasaron las risas. Ahora es cuando nos la bebimos. Amigo, qué bueno que está cuando disparás el recoil. Dios, está muy bien hecho, boludo. ¡Vale, te tosco de mierda! ¿Qué querés, novato? A un minuto. Kilo cero uno. Tienen permiso para atacar lo que sea pasando a nuestra posición. Peligro cercano aprobado. Entendido. Hubo del fin daño. Uh, cagamos, chicos. Hay vehículos blindados en camino. Hay cuatro. Guarda el munición. Dejen que se acerquen. Aquí viene. Listo, se van a atacar. Mueve. Cagamos. ¡Mueve! 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 Estamos re amasijados acá, boludo, en el helicóptero este ¡Kilo 01, bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Lo hemos logrado, tío! ¡Despejado! Kilo 01, no hay movimiento en la zona. Gracias por la ayuda Entendido, 76. Kilo 01, entrando en patrón de espera Un Hein, un Hein de enemigo, como en el multiplayer, ¿se acuerdan? Hein de enemigo, desplegado ¡Uy, qué buena que estoy probando la letalidad del arma! Es letal, es letal La caída del helicóptero les dio una oportunidad. Veamos si la tomaron ¡Tío, letal, eh! ¿Saben cuál es más letal? Este, boludo, este es súper letal ¡Mierda! Los muchachos siguen en posición en el aire Que se mantengan alerta ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! Amigo, Ghost, Ghost, Ghost 11 Ghost tiene una voz de... No sé, es rara, no me acostumbro a la voz de Ghost, ¿eh? ¡Puta madre! No sé, no... ¡No me... no me... ¡Bien! ¡Bien, hijo! ¡Francotirador en la azotea! Pusieron gorra a nuestro compañero, ¿eh? ¡Francotirador caído! ¿Listo? No, fue muy fácil Tiene que haber alguien más ahí, ¿eh? Más francotiradores en la azotea ¡Mátenlos! ¡Ah! ¿Cómo carajos nos ven? Tienen visión nocturna Somos blancos fáciles aquí ¡Le di a otro! ¡Bueno! ¡Cúbrenos! ¡Vamos a avanzar! ¡Catalas está esforzando! ¡Si Hassan no está aquí! ¡Entonces qué carajos hay! ¡Nos destrozaron aquí afuera! ¡No lo lograremos! Amigos, nos están tirando de todos lados, ¿eh? ¡Siete seis! ¡Solicita fuego en este edificio ahora! ¡No! ¡No sabemos si Hassan está adentro! ¡No nos dejan opción! ¡Siete seis! ¡Dispara al edificio! ¡Pero no lo hagas! Cuando se escucha un... ¡Pak! Es como que mataste a alguien Se escucha ahí como un... ¡Tuk! 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 ¡No arraste en el edificio! ¡Siete seis! ¡Cuidado! ¡En camino! ¡Ahí lo escucharon! ¡Tuk! Pasa justo, explotó Presten atención Va, está el helicóptero ¡Ahí! ¡Pak! Me confundí de botón, boludo No quería tirar eso ¡Perga! Gracias a Dios por el apoyo aéreo Gracias, gracias Diosito Estoy re solo acá, ¿eh? ¡Atrás! ¡Uy, amigo! Revisen los cuerpos Hizo el alahu ese ¡Hizo un alahu! Me voy a comer un screamer al cabo Es Moria Hassan Justo cuando iba a decir un chiste Me matan, boludo ¡Hijo de puta! Estaba justo del otro lado ¡Hijo de puta! 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 ¡La concha de la lora, boludo! No, la silla gamer, boludo ¿Qué onda, bro? Me cagué todo Ah, no se puede romper esa luz Anda a cagar, boludo Me está resegando ¿Quién está tosiendo, boludo? Si no hay nadie Ah, está en el piso de arriba ¡Cabé a uno! ¡Suicida! ¡Suicide neutralizado! ¡Suicide! ¡Hijo de puta! ¡Se iba a detonar, boludo! ¡Neckel, jala! ¡Apala, jala! ¡Cagué, amigos, eh! Che, mis compas No me abrieron la puerta A los compas, boludo ¡Hijo de puta! Quedé ahí encerrado ¡Ay, pelotudo! No te crucé ¿De dónde salieron? Le rompí el culo a tiros, boludo Era re duro Tengo más reacción que Ghost, eh ¿Y este? Pinochet General Pero no está aquí ¿Cómo habla el pelado ese, eh? Mi general El mismísimo, Feli Augusto Pinochet Los pibardos se dieron cuenta Después del 1 Que las misiones así Con visión nocturna Agarpaban, boludo Y que estaban buenas Menos mal que hicieron Una misión así, boludo Está muy bueno Que se va con misión nocturna Con misión, dije Con visión nocturna Che, ¿Quién me mató? Ah, este tarado Hijo de puta, boludo Justo quería despejar esto Y... Me repuso, boludo Miren, el uniforme de Hassan Entonces sí estuvo aquí Lo perdimos cuando aseguramos la zona del impacto ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias Bravo, hay movimiento afuera En camino Fuerzas especiales activadas Si Hassan no está aquí ¿Qué carajos están protegiendo? Buena pregunta Pero muévanse, hermano La puta madre que los parió ¿Qué tenemos? Un almacén La puerta de Eva dice Moria Hassan Oí algo adentro Copiado A despejarlo Uy amigo Cagamos Che, como rugean estos boluditos A mí no me matan Soy el placata Bueno Gracias por la ayuda, chicos Tranqui, eh Hijos de puta, boludo Es un EBR, ¿no es la SCAR este? O tenían ellos SCAR Es letal, eh Ya les digo que es letal, amigo ¿Qué mierda es esto? Está todo en inglés Santo cielo Misiles balísticos Es un lanzador móvil 1600 kilómetros de alcance Mínimo ¿Cómo rayos? Es que Irán logró conseguirlo 7-6 Gracias, Ebru Por esos cinco meses, bro Bravo 7-6 Charlie A Watcher 1 ¿Me copias? Aquí Watcher 1 Adelante Laswell Aquí Ghost Tenemos algo Díganme que encontraron a Hassan Tienes que ver esto Ghost ¿Tienen a Hassan? Negativo Encontramos armas Hassan tiene misiles No me convence la voz de Ghost, boludo No hablaba así, ¿no? Neumann Warfare Sí, muy forzada, boludo ¿Por qué esa voz? ¿Y en inglés es así forzada también? Irán se apropió de misiles estadounidenses Los misiles estadounidenses ya son de Alcatala Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos Como si fuera Halloween ¿Y no lo sabíamos? Le da a Irán una negación admisible Negación mitrasero Irán tiene que ver con esto Quiero saber cuántos misiles tienen Y en dónde quieren usarlos Si Hassan mueve misiles Alguien se los contrabandea Entonces te sugiero que averigües quién en este instante Mi grupo necesita dos horas con esos misiles Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto Negativo Quiero que los destruyan General Tienen información valiosa Este es un fallo de inteligencia Las huevas Está bien la cámara acá, chicos No pretiene que sea uno táctico Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar Antes del amanecer Necesitamos ganar ahora Perfecto Comandante Gold Eagle a Ghost Mobiliza a tu equipo para que ataque Quiero que nos destruyas ya Me enteré que hoy es tu cumpleaños Saluden ahí al Pibardo ¿Qué vendría a ser Amsterdam en todo esto? Un punto de tráfico Los puertos y canales no son seguros Irán tiene conexiones ahí Nosotros también ¿Quién? El Capitán Está rastreando una célula de Alcatala en el país Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy Lo contactaré y me encargaré de esto yo misma Kate Laswell regresando al campo Quiero hacer esto bien Nada de errores Eso es lo que quiero, perfecto No Russian Oh, estaría bueno un Russian Atado y envuelto como un regalo Hasta entonces El problema es Lástima que esa misión quedó canceladísima Naturalmente, señor Che, pará En serio ¿Por qué flashearon así con la voz de Ghost, boludo? El otro Ghost era con una persona más normal Con un perfil más bajo Este como rebanano Como que No le cabe ninguno Voy a matar a todos Uh, Price Price, amigos El Capitán Price Gas, amigo Estaba gas, boludo Price y gas Qué buen dúo, boludo Falta el novato McTavish Briggs Sí, es precuela Puede ser en el Modern Warfare 1 Va, igual no se olviden que es como todo un reward esto No sé si es precuela Porque si no está la mítica misión de Ghost La que todos ya sabemos Claro, si es un reboot O sea Como algo creado de cero No le busquen el orden con los otros Modern Warfare Porque que este gas No tiene nada que ver Es como un reward Bueno, un reboot Te sigo, Capitán Sí, igual la voz de Price está bien Claro, sería como otro universo Exactamente, bro Uno más en el muelle Comienza con él Che, pero ese es Ah, ese es Price Ah, yo soy gas Cualquier sobreviviente de Alcantara Podría ser un problema Mátalos en silencio Nos abriremos camino hasta la barcasa Andando Joder, puta Vinieron a Faka, boludo Faka Mil No te quedes ahí mucho tiempo Dejate uno vivo Vuelve y acabalo Ah, ¿a quién tengo que matar, bro? Que quede bien limpio A mí ¿Tienen un bote patrullero en el muelle? Yo no me di ni cuenta, eh Que no te descubran Tranquilo, soy experto en sigilo Tengo un arma Resuévelo y puedes trabajar Buen trabajo, sargento Capitán Tengo un arma No te emociones Yo lo seguí a él, boludo Yo tengo que ir por el agua Joder Buen ardos, serito Alto juego Ah, no murió, boludo Si le puse una gorra Hijo de puta, boludo Pensé que había muerto el segundo Ahora vamos de vuelta Capitán, tengo un arma Uno Le decía uno, viste Tengo un arma Uno Amigo, te juro que me agaché esto en la vida real Me cagué todo, boludo Estaba medio lejos, ¿no? Como para matarme Unumt Me parece que me aplastó innecesariamente Amigo, me partieron la pelada Si, pará que está complicado Si, pará que está complicado, bro Ay, era ese idiota el que me mató Mirá vos Y cagamos, bro Ya saben que a mí el sigilo Ya saben que yo no soy muy amigo del sigilo Así que, nada Me lo paso por los huevos el sigilo, ¿no? ¿Y? Oye, no bajes la guardia ¿Y? ¿Nos vamos? ¿Cómo arranco esto, bro? Ah, había eliminación Desde abajo del agua Con sigilo Verga Bueno, no Yo, viste, con el sigilo Che, pero se están cagando a tiro Afuera pasan los autistas Más intensiva Murió Uh, no tengo balas, ¿eh? Bueno Cagamos ¿De dónde salieron, boludo? ¿Me tira una granada al agua? Hermano Está muy manija ese chabón, ¿eh? Una bala me queda, hermano No Ah, tengo arrojadizo Ay, qué mástima, amigo Me olvidé que tenía Toqué la E de reflejo Para tirar una granada Me olvidé que tenía arrojadizo Están usando las granadas en el agua Ten cuidado Uno pa' tiro Sigue así Ay, mirá Sale rugeando el otro pete, boludo Tendría que haberlo hecho en sigilo, quizá Se tradean los boludos Sí, 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 parece ese Sí, sí, parece ese Perdón, Twitch Pero qué tenés, chaleco No te lo veo, ¿eh? Mirá cómo se tra... Pero mirá cómo te abrís vos, boludo Estaba pensando lo mismo, boludo Ay Ah, buenísimo el checkpoint, ¿eh? ¿Pero qué le pasa? Uno menos No tengo balas, bro Ahora cuando me pone una Por favor, necesito ammunition Uy, ahora sí, boludo Cien balas Pero mirá cómo te abrís vos, boludo ¿Qué onda, bro? Me dejaste solo la concha de tu madre, ¿eh? Mirá cómo te abrís vos, boludo Che, te cagaste, boludo ¿Qué fue ese ruido, Price? ¿Se cagó? ¿Escucharon? Ya, ya escucharon Se puso nervioso Está la típica habitación que tiene coleccionable, ¿vieron? Que seguro es esa botella ¿Se imaginan? Disparó por la cola Mirá cómo te abrís vos, boludo Disparó por la cola ¿Qué tarabas? Estamos en Amsterdam, ¿eh? Dura Estoy listo Tranqui, Rambo Si lo maté yo al otro Bueno, dale Mirá esto Las armas Un cartel mexicano ¿Qué demonios hacen aquí? Noswell Mirá Verga, tío México Dame nombre, John Las armas Hassan trabaja con los narcos Esperá Avisá, viejo pelotudo Que vas a abrir Cabo, vos te escondés ¿Yo con qué me cubro? Me pusieron una, boludo Me re cagó, boludo Encima la flash no le hizo nada Más del cartel Más del cartel Más del cartel Más del cartel Hijo de puta Todo libre Es su teléfono Tómalo El cartel se reunirá con Alcatada Café Archet Laswell Encuentra la cafetería Gracht Algo va a pasar ¿Cuándo? Una hora Pero mirá como te abrí Y va, boludo Chicos En 50 minutos Tenemos el Resident Evil Showcase Por lo tanto Por lo tanto Vamos a dejar de jugar Y vamos a ver el Showcase Luego de eso Vamos a hacer Un voto por la democracia Y ustedes van a decidir Si jugamos God of War O Call of Duty Hay que terminar el God of War No se olviden Pero también hay que terminar este Eso lo decide de nuevo Con una poll, chicos Cualquiera de las dos opciones Es buena Uh, no es letal A Nico no le sirve Es el pan de cada día Encárgate de los guardias Y hablaremos con el amigo del cartel ¿Y tú? Extracción Avísame Entendido Che, qué bien que se ve esto, hermano ¿Planían algo? ¿Cuándo se van a mover? Dios mío, boludo No los perdamos ¿Cómo puede ser que se vea tan bien, chabón? Entendido Ah, no me dejan nadar, boludo Si yo cuando fui a París Me tiré en el río Cene, boludo ¿Cuándo se van a mover? Esta noche Se tiró a nadar Necesitamos saber qué es y a dónde va ¿Qué me tirás en la cara, Gil? No, pará, pará No sabía que podía Señor, no lo quería intimidar No sabía que podía sacar el arma, boludo Toqué por tocar Lo re asusté, boludo Se fue corriendo el viejo No volvió más, boludo Puedo verlos Mantengamos las armas ocultas Qué lindo, ¿no? El río Qué bueno Uno se retira Voy para allá ¿No ves? Yo me encargo de... Uh, miren En movimiento Escucha Es una canción de Billy Eilish, boludo Es la canción de Billy Eilish Che, tenía que hacer eso igual Ah, sigilo, boludo No le cabía a ningún Ninguna, chabón, le ponía una en el medio de la ciudad Uy, 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 uy Tranquilo Como que se rompe un poco el mandatón Che, ¿me dejan escuchar Billy Eilish un ratito, boludo? ¿Ya la reconocieron, no, la canción? ¿O les cuesta? ¿Tienen oído musical Choto? ¿Tienen oído musical Choto? ¿Cómo versión Jazz? No sé ¿Qué onda, Gil? ¿Me viste de más, eh? ¿Me viste de más? ¿Quién, John? Hazan, Siani Dios O sea que está en México Joder, está en México, tío O sea que hay tiempo para detenerlo Necesitamos a nuestro amigo del cártel para una charla, ahora Muchas personas morirán si Hazan logra que un misil se acerque a Estados Unidos ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias No hemos explorado el área Podría haber más guardias No hay tiempo para registrar el área Necesitamos una distracción Verga, amigo, está lleno de gente O sea, lleno de guardias Tómala ¿Qué diablos es esto? Granada, señuelo Funcionará Vuelve con la suelta Empecemos con esto Vamos a tirar un señuelito Por el callejón Ahí es donde entro yo Pescando el caos Recibido Eh, ¿qué fuego, amigo? ¿De qué le estás hablando? Pescando el caos Gas, ya vienen los guardias Toma uno Yo me encargo del otro Recibido Ah, le shuteé a la mina, boludo Que sea rápido Aseguraré la extracción Nos vemos en el puente Se comió un shuteo, boludo Sí, sí Fue un recolateral Porque el primero lo maté Igual la mina es re boluda ¿Cómo se va a poner ahí, boludo? Bueno, me voy a escuchar Billy Elish Ah, están todos re cagados Miren Las pibitas siguen bailando El resto están todos re cagados Verga Me tenía que ir con Bryce Gracias Me estrella por esos seis meses, bro No tengo cobertura, tíos Me agarraron en el medio de la calle, boludo Cuando muero, los FPS Che, si dejo que se acerque ¿Lo podré matar? Toma uno Yo me encargo del otro Oye Quédate donde estás No, la chota No la puedo matar con sigilo No, no puedo Sacó el arma Uno me dijo Es que era con sigilo a puño La chota, boludo Amigo, matriz civil Pero dale, Bryce Pegá Tu tirito, amigo Voy a intentar A ver, me dicen que se puede Escándalo Qué es con la B corta, ¿no? Toma uno Yo me encargo del otro Oye Recibido ¡Queda! Guardias abatidos Vamos para allá, capitán Que sea rápido Aseguraré la extracción Nos vemos en el puente Voy a intervenir Calla con la cortada Sígueme Watcher 1 Paquete asegurado Vamos hacia allá Capiado Cártel, detrás nuestro Cobertura, sargento Watcher 1 Nos está disparando Por suerte Yo te hagas Che, Bryce Dale, hermano Estás agachado Mirando Como me cago a tiros, bro ¿Dónde está la jerica, bro? Ah, la tenía yo Me la dio la chica Last world Entendido Ya voy Perdón, pero ¿quién es? Fragisteria No me suena el nombre ¿Cómo haremos? Si me estás trolleando No sé, no lo conozco ¿Quién es? Coronel Vargas Jefa, Laswell Coronel Vargas Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres Debe ser algo serio Lo es Necesito tu ayuda, Alejandro Dime El cártel de las almas Meterá a un terrorista iraní A través de la frontera Laswell Los terroristas no cruzan la frontera sur Lo sabemos Ellos también lo saben Y es exactamente por eso que lo harán Necesito que los detengas ¿Quién es mi objetivo? Llegué a una misión de tiros Tiros a fútbol ¿Cuándo? Esta noche Accedí a un dron de vigilancia Tengo visión Hay movimiento allá Hay migrante en el agua Llegó la patrulla fronteriza Uy, amigo, lo agarraron a Rommel, boludo Seguro están moviendo a Hazard Entendido ¿Dónde está el FBI? El FBI está lejos Tú eres nuestra única arma Así lo agarraron a Rommel, boludo Rodolfo Los migrantes son una distracción El objetivo se mueve Parece que cruzaron el río en una lancha Vamos a buscarlos Órale Ya vamos, Watcher Alejandro No dejes que Hazán cruce la frontera Todo claro Fuera Si cruza la frontera, güey No tenemos jurisdicción Hostia, güey Nos encargaremos de que no pase Somos los mexicanos, güey Para todos los vivos de México, cabrón Güey con G, boludo Con Mel Ahí Hacia el norte Ese es Blanchard Mamen, güey Dale, loco A ver si los mexicanos nos dan acción Quiero sangre De tiros Chinga a su madre Che, pero Alejandro Tiene la misma voz que Ghost Ok, boludo Al final Ghost es mexicano Y se llama Alejandro Cruzó la frontera, boludo Mierda Están haciendo pasar un terrorista A Estados Unidos, boludo Cuando digas Yo me sumo Mierda Despejado Despejado Watcher, el objetivo cruzó Se está moviendo Cagamos Vamos en persecución Coronel, no lo recomiendo No tienes autoridad Ni recursos en el área Lo sé Sigue presionando al FBI Y a la policía local Fuera Verga Estamos pasando a Estados Unidos Estamos pasando a la USA Para perseguir a un terrorista Desde la policía de México Así cruzó Rommel, boludo Che, yo no tengo metralletita Se metieron en la casa No, pero vieja No, pero vieja Verga Estamos en un pueblito Al lado de la frontera Más te vale Porque siempre que dicen eso No cubren una mierda Saca la escopeta Verga Verga Algo me dice que los dos mexicanos Van a morir Cuarto despejado Vamos No sé Alejandro Alejandro Me confundí de objetivo Alejandro Dijo Le dije Eh amigos Que lo reflejo Boludo No la pienso Y disparo Ale Alejandro Cuarto despejado Fuerzas espeso Suelta el arma Múdranse Salgan de mi casa Soy de fuerte Retrocedan ahora No dispares ¿A dónde se fueron los hombres Que entraron por aquí? Digo, lo repuse Adolfo, vamos Abrime la puerta Pero estúpido Movete Bueno, vamos Dale Che, pero bro Es que me dice Muete, muete Y él está ahí quieto No sé nada Alejandro La rejita se abrió re dura Estaba Romel ladrando Uy, bro Ahí está Romel Boludo Che, bro Si querés partirte una ametralladora Mira, se fueron por aquí Hijo de puta Alejandro De mierda, boludo No es nada ¿Y tú? Estoy bien Por aquí Puede que Hassan esté solo No por mucho tiempo ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Carajos! ¡Lárguense de mi casa! No vine a lastimarte Estoy buscando a alguien ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó? ¡Arriba las manos! ¡Hijo de puta! No eran civiles, ¿eh? Oh, sí Uy, amigo Creo que sí eran civiles Va, no sé Pero un fierro Menos mal que le disparé, boludo Uy, se metieron en el problema Soy el coronel Alejandro Vargas Fuerzas especiales Vamos tras un terrorista Y estamos en otro país, boludo Son sus tipos No sé diferenciarlos De los tipos del cártel ¿Dónde está tu sospechoso? Nos seguimos... ¡Mierda! ¡Mierda! Amigo ¡Mierda! Amigo Yo sabía, boludo Van a morir ¡Ay no! Menos mal que me dieron la opción de pelear, boludo Pensé que iban a morir Es que están muy regalados Estos dos, boludo Para mí mueren igual, eh Por cómo viene la mano Qué buena que está el AK, boludo En este juego Lo bien que va el recoil y todo, boludo Es impresionante, eh Se dispara muy bien el AK, boludo Igual no me puedo ni mostrar, boludo Ahora cuando me pone una Me encanta el recoil del AK, eh Ale Ale, ale Che, ale, tus balas son de goma Leon, gracias por esa suscripción, bro Casi mato a un partido, boludo Está vivo, está vivo Fuerzas especiales Ah, no tengo Verga Dale, boludo Decidan de qué lado salen Hay uno a la derecha ¿Dónde estás, Guille? Amigo, no estaban Para mí me está disparando un fantasma, boludo Ese no es Guille igual, eh Guille debe ser un gordo, boludo Pobre No está Guille acá, eh Decime que ese no es Guille, boludo Escalera He escuchado a alguien Me traicionó, amigo ¿Cómo sabes que está despejado? No sabes que Si hay alguien acá Hay alguien acá Cien por ciento Lástima que No tengo fuerzas especiales, boludo Voy al primer piso Mantente atento Me cagué todo, hijo de puta Despejado Fuerzas especiales activadas ¿La abro fuerte o entro de una? Ah, no se puede Va, no se puede Ah, porque era la puerta objetivo, boludo Yo estaba diciendo Che, pero no se rompe, boludo Ver ¿Se cumple mi profecía, chicos O me salva Alejandro? Nada, cagamos Lo van a quemar vivo No me jodas, boludo Soy un soldado Y vine aquí a luchar No ¿Qué arda? Lo mordió Cobran Oye, ve humo ¿Cuál es tu estado? Dale, dale Pero Rob, intentalo Escucha, Casan se ha ido Lo están trasladando Cagamos Algo cruza el Atlántico Pero escapa, boludo Lleva alguna carga Ya, ya no puede ¿Será este el fin de Rudolph? No, no Bien, bien Vamos No es el fin de Rudolph Lo logramos, chicos Yo pensé que morían los dos ¿Eh? Hassan está de vuelta Bajo protección del cártel En las almas Las fuerzas especiales mexicanas Confirmaron que Hassan Traerá algo importante A los Estados Unidos Fuerzas especiales activadas Podría tratarse de contenedores Con misiles No sabemos cuántos Ni sabemos cuáles son Sus objetivos Para averiguarlo Debemos capturar a Hassan Y traerlo para interrogarlo Enviaremos a Sob y a Ghost Para que se encuentren Con las fuerzas especiales Mexicanas en el país Junto con todo el personal Que necesiten No podemos empezar una guerra En México, general Joder, tío Claro que no Me encargaré a Philip Raves Y a su compañía Shadow de mercenarios Que nos ayuden Sus reglas para entrar en acción Nos pueden ayudar A reducir los obstáculos burocráticos Y llevar a cabo esto Entendido, señor Encontremos a Hassan Ghost también conoció Como el álbum No, los headquarters Amigo, la base El principio del Modern Warfare 1, ¿no? Ah, no, no, no O sea, tiene como una mezcla Tiene como una mezcla Es como el inicio de Ah, no, no, no No sé, pero a mí me hace acordar Al inicio del Modern Warfare 1, boludo No sé por qué Che, pero Sob parece un modelo, boludo Tiene los ojitos claros Está maquillado en este Es un... ¿Y qué es, boludo? Está repa... Es un... Es un Chad, boludo Es... Es el Gigachad, boludo Miren la quijada, boludo Te saqué, Fron, boludo Ya, amigo, es un Chad Esta misión está en el Modern Warfare 2, ¿eh? ¿La recuerdan? Las armas en la calle son por sección de la policía ¿Dónde está la policía? Bueno, las armas tienen problemas graves Aquí hay pocos que ejercen la ley Y los que se oponen a la corrupción Desaparecen... Sí, boludo, esta está... La ley del ejército Como estamos bien entrenados Los soldados nos reclutan los narcos Claro, creo que era en Brasil Sí O sea, tiene un aire Yo creo que debe haber así como parecidos o interés Para pegar en la nostalgia Niños, armas y globos ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo ¿Hasta a los niños? Sobre todo a los niños ¿Qué pasa? No hay Narcomandas Son del cártel Mensajes del sin nombre Advertencias, reclamos de territorio Che, mirá los detalles de la barba, boludo Como que cada pedido se vea la prospección El sin nombre El sin nombre El sin nombre El temible Es el líder del cártel de las almas ¿Dónde lo encontramos? No puedes Nadie sabe quién es Pero está en todas partes Y eso lo hace un reto Pero a los vaqueros nos gustan los retos Con esa máscara Me encajarás bien aquí O sea, cálmate Punto de control es el ejército Ve a la derecha Y evítanos ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre Como les dije Está en todos lados El cártel oculta a Hassan en el pueblo Cruzando el río Esperemos que siga ahí Bueno chicos Hora de pelear contra los narcos Líderes de equipo Reúnanse conmigo Recibido Armadistas, vaqueros Muévanse ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo Todos los víctores estén listos Estoy listo Tres, dos, uno Entra, entra Amigo, qué locura, hermano ¿Cómo se ve el fondo, chabón? Ah, boludo, increíble Parece Andorra Siempre decía lo mismo Ahí voy, ahí voy Esperen que lo tengo en meterano No lo tengo, normal, boludo Paciencia, eh ¿Qué arma secundaria tengo? Una P90 Va a escuchar, mano Si me mató ese chabón Es un mentiroso chilero Si me mató otro Bueno, me tradearon bien, boludo No tradean bien en este juego Uy, 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 uy Siempre que muero y aparezco Se traba todo, boludo Parece que lo hizo Nico Al juego Porque se traba ¿Quién fue el porro que me mató? Uy, a ti me lo volea la mierda Verga, tío Ghost Estoy adentro Nada, Ghost pasó re tranquilo, boludo Me caigo, me caigo Cuidado Cuidado, vienen preparados Por la puerta Ah, te comiste la feo, boludito Habitación despejada Habitación despejada Sin rastro de Hassan Despejado ¿Qué fachera que está este M4, amigo? ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Nos almazanó a la iglesia Todo, todo lanzar a nada Los tiros, todo es buenarda, amigo ¿Cuántos bits para terminar directo? Y me vas a tener que tirar 100.000, boludo Oye, es un directo muy especial No creo que tenga 10.000 dólares Va, no sé cuánto es 100.000 bits Sí, 10.000 dólares, ¿no? ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto Para protegerlos Poco más Creo que 140 O 14.000 Oh, no sé, amigo Que no sé No me donan nunca, bitch Pues no sé No, un millón creo que son 140 O más 1.000 bits Son 10 dólares Ah, son 1.000 Tiré fruta ¿Cómo se nota que no me donan bits en mi cáncer, no? ¿Tantos muertos? Sí, chaval ¡Haga! ¡Ale, ale! Se enojó, Ale Devolvió, devolvió tiro Esperá, Ale Espérame que me cambio de arma de banca Si tenía la pena venta Yo creo que moría ¡Avanza! Sí Este mensajil ¿Qué hace campeón ahí? Asegura la habitación Te cubriré Creo que estamos, bro Acorralamos a Hassan No tengo fuerzas especiales No está Hassan Todos los víctor Edificio objetivo asegurado Hassan no está Quería prenderle interna Algo, pero no Avisame, Mercedes Avisame por acá Yo creo que sí Sí, porque los chicos Salen mucho Creo que lo quiero ver Sobre La información de Alejandro Era buena Comandante ¡Viene el ejército! ¡Mierda! ¿Qué es? Ejército Tenemos refuerzos ¡Uy, cagamos! Refuerzo los huevos Tanto comprado por los nardos ¿Qué hacemos? Abrimos a mis hombres Cuando se retire Retoceremos Se pudre todo, amigo Es Pelema Chingu Pelema Chingu El cártel le paga a estas tropas Ayudan al cártel a proteger a Hassan No disparen Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo Varios vehículos Heading machine Alto al fuego Que se acerquen Uy, amigo Uf Que pegan, ¿eh? Igual el primer granadazo que metí Buenardo, boludo Verga Me parece que nos están avisando Che, no desbloqueé ningún logro Jodeme que los logros salen después ¿O no? ¿Por qué no desbloqueé ninguno? Bueno, creo que deben ser Logros Específicos Algo nos está diciendo Que vayamos a ver el evento De Resident Evil, ¿eh? Igual es la última misión que hacemos, creo yo Porque empieza el evento de Resident Y si quieren después Podemos volver al Call of Duty O podemos ganar el God of War O podemos ganar el God of War Lo que quieran ustedes Yo por mí sigo jugando al COD y jugamos God of War No sé Lo ganamos el... 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 Viernes, perdón Capítulo 1 Capítulo 1 Hasta acá Y después, bueno Volvemos con el capítulo 2 Che, qué paja, boludo No se puede... Continuar, sí Yo creo que sí, ¿no? Y hace la encuesta Sí, se hace la encuesta Mauro, si querés Igualmente Recuerden que las encuestas No siempre hago lo que sale ganando La democracia es media dictadora a veces Pero influye mucho en la decisión final mía O sea, va a influir mucho, ¿eh? Uy, bien, bien, bien Ya me di cuenta, bro Pega caleta esto, ¿eh? Ahora, esperen que quiero ver Qué va ganando la pole No me... Ahí está Uff Y ganó COD, ¿eh? La gente está muy manija Que es un juego nuevo Era obvio Los hombres están a salvo Pues hay que movernos Nos van a esgrimillar, ¿eh? Abran, boludo Está re ese peor Abran, no he hecho la concha en su madre No sé si el chabón se quería escapar No, no, yo uso monitor Ander Estaba re cagado el soldado Uy Ah, y maté a mi compañero Pero mentira, anda atrás Me doy vuelta Y un boludo corriendo hacia mí Yo le disparo, boludo ¿Ves? Yo por eso quería correr antes, boludo Ay, no sé si está preso No sigue el ejército No sigue el ejército ¡Sóblate! Contra cubierto y contraataca Ah, y le han pegado al carnal Estoy bien Voy a poner esta que pega banda, boludo ¿Están todos bien? ¿Conoces estos senderos? A la perfección Pero también el ejército No podemos parar un ejército, hay que evacuar Rodríguez, solicite extracción Sí, comandante Sí, comandante Yes, comandante Hijo de puta, boludo Nos han bajado un güey, boludo ¿Qué? Nah, me ponen el coso de los chalecos del orto del Warzone Boludo, derraparon ahí, eh Eso no me gusta que te avise, boludo Cuando se le rompe la armadura ¿Se puede desactivar? Pierdo un poco como el realismo de la campaña Vieron que siempre la campaña es como re diferente ¿Pero se puede desactivar eso? Ahí va a ser la extracción Uy, amigo, a la mierda En el risco En el risco En el risco En el risco Oh, me resentaron No sé, Joelín, creo que la voy a dar solo Hay un puente en el río Ahí va a ser la extracción ¡Ejército por el risco! ¿Otra vez, boludo? ¿Pero? ¿Gabe, ninguno tiene un juego? ¿Cuál, Nico? Hay un puente en el río Ahí va a ser la extracción Oh, boludo, no puedo ni escapar Siempre es pronto para rendirse Bueno, me rindo, boludo Están chiteados ¿Pero? ¿Cuál es el plan? Hay un puente en el río Ahí va a ser la extracción ¡Ejército por el risco! ¡Ejército por el risco! ¡Ejército por el risco! ¿Algún herido? ¡Hijos de puta! ¡Hay que revivirla, boludo! ¡Más por el veterano! ¡Yo reduro eso! ¡Los demás véanse francotiradores! ¡Use esa saliente! ¡Habrá un sendero hacia la montaña! ¿Alguna novedad? ¡Créanme! ¡Deben andar por ahí! ¡Control! ¡Habla de tonos! ¡Escuchan! ¡Re jugado, boludo! ¿Ya tenemos señal? ¡Negativo! ¿Tenemos que llegar al río? ¡Por aquí podemos pasar! ¡Escucha! ¿Oyes eso? ¡Viene un helicóptero! ¡Sí! ¡Prepárense para disparar! ¡Los tomaremos por sorpresa! ¿Para dónde está el puente? ¡Allá adelante! ¡Pasando el helicóptero! Van a intentar eliminarlos Tendremos que atravesarlos ¡Abran fuego! Amigo, ese chabón Apenas pisó la tierra Me puso una, boludo No, no había chance ¿Vieron ese chabón que saltó? Apenas tocó el piso Me metió un tiro en la cabeza Nah, meterano Desafío, ¿eh? Pero bueno, yo creo que hay que Poderlo meterano, boludo Mucho más tryhard, boludo Más vivido Uy, le pegué a uno, ¿eh? Cagué, chicos, ¿eh? ¡Bua! Boludo, me tiraron una granada Me hacen correr Los compañeros no me disparan Hijos de puta, boludo Me re-encerraron Tendría que haber devuelto la granada Es que los compañeros no están en fácil, ¿eh? Hijos de puta, boludo Disparan pero no matan, boludo Balas de goma tiran, boludo Último cargador Último cargador Munición aquí Tienen más Despechado Costó, ¿eh? Creo que las granadas Esas cargaron una bomba Pará, dale Quiero agarrar balas, boludo Pueden desplegar tiradores aquí Procedan con cautela A subir la colina, sargento Vámonos Uy, esto parece que pega banda Da, igual esta me gustó más Ahí está el puente No veo la extracción El mensaje nunca les llegó Me lleva a la chingada Llamaremos por radio al llegar ahí Por aquí Me lleva a la chingada, güey Estos barrancos son peligrosos Conoces el camino Solíamos escapar de la escuela y jugar Hasta que llegaron los cárteles Uy, no me jodas, boludo No Amigo Qué situación de mierda, ¿eh? Qué mentira, carajo Uy, la bala que le puso, ¿eh? No, amigo Nos trajiste a un patejón sin salida No, amigo Y ya fue Respirando Vamos por el río hacia el puente Usen las rocas para cubrirse A todas las estaciones No, amigo, no me jodas Cómo nos trolleó este boludo Mirá dónde nos trajo, ¿eh? Pero qué roca, boludo Sigamos nadando por el río Cagamos Vamos por el río Ya, ya escucharon Mierda, boludo Estoy re bebido, ¿eh? Vehículos en el puente No son nuestros Mierda el ejército Uy, boludo Tenemos que resistir aquí Y conseguir extracción Está imposible contra ese blindaje, carajo Hemos cagado, ¿eh? Aquí Shadow 1 Atacaremos al puente al norte de su posición Peligro cercano Diablos es ese El comandante Kray De la compañía Shadow Un aliado Buenardo A todas las estaciones No se detecta movimiento hostil Adelante Me alegro de verlos Igualmente, camarada Igual un blindado así Con las balas que tiene Con un buen full auto Yo creo que esta piedra No dura mucho tiempo, ¿eh? O sea, sí Pero disparándole mucho tiempo No sé cuántos minutos Yo creo que 20 minutos no durase Si tenés que esperar refuerzo Te agaste Arno era una piedra muy grande, ¿no? Ahora cuando me pone una Bueno, depende de la piedra Porque capaz es una piedra durísima No sé Ahora cuando me pone una Piloto, vamos hacia ese complejo Sí, comandante Vamos a preparar proyectiles Entendido Oficial de armas Prepárate Apenas estamos calentando Recibido Piloto, tienes el control Una vez en posición Rodea el objetivo Y mantente así Señor Contáctenme con Shepard Recibido Un momento Tenemos a Shepard, señor ¡Gracias!